... ... ... Ver aterrizar un avión de gran porte después de 25 años debe ser una alegría de todos. Para nosotros era un deber, era una deuda que teníamos con la provincia y con el país, de volver a conectar a todas las provincias. Así que estamos muy contentos y también un poco cansados porque fue mucho esfuerzo, mucho trabajo. Todas las autoridades provinciales que han arreglado el aeropuerto lo han acondicionado, está verdaderamente un orgullo como está. Las autoridades nacionales que también trabajaron y sobre todo el Estado Nacional que ha invertido, ha traído aviones nuevos ha invertido en tecnología, en equipamiento para que los argentinos volvamos a tener una línea de bandera que nos conecte y conecte cada vez más y que traslade cada vez más pasajeros. Así que estamos muy contentos. La verdad que en una provincia como Entre Ríos y una región que crece como ha crecido en estos años, tener Aerolíneas Argentina era quizá ya una cuestión impostergable. Trabajamos mucho con Mariano Recalde, un funcionario exitoso y muy comprometido con la gestión y con este proyecto nacional y nuestra Presidenta que obviamente sin su decisión esto no hubiese sido posible. Para nosotros es un orgullo porque tener esta aerolínea que es símbolo de unión nacional, de integración, de nación, que los centrarrianos tengamos esa posibilidad, es verdaderamente un hecho histórico. Este 5 de marzo de 2014 va a quedar en la memoria no solo de los paranaenses, los centrarrianos, sino de la región porque los santafesinos también se benefician. Y recién decía el Presidente de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Paraná, que en estos días estamos llamando a licitación para la construcción del centro de convenciones que va a ser el más grande del litoral y no podíamos tener un centro de convenciones de la importancia que vamos a tener y no tener aerolíneas argentinas. Recién se le decía justamente al Presidente, Paraná en particular y Entre Ríos merecían. Y bueno, eso llegó, tuvimos que esperar y sabíamos que había otras capitales de provincia, había otros puntos del país que están mucho más distantes. Nosotros estamos a 430 kilómetros de capital y sabíamos que teníamos que tener paciencia, pero en un momento llegó y a partir de ahora sí a difundirlo, a utilizar este servicio que va a permitir que los que vienen a invertir Entre Ríos tengan una línea, como ves, aerolíneas segura, ágil y que todos los días puede unir Paraná, Santa Fe con Buenos Aires. Conformes y orgullosas de lo que representa aerolíneas para la Argentina en todo sentido, mucho más que una línea aérea, mucho más que eso. Es la clara señal de soberanía de un pueblo y bueno, tenerlo acá, después de 25 años, la verdad que muy contenta.